A la zapata le gustas. Mira hacia aquí cada cinco segundos. ¿Desea algo? Julia Roberts, Bradley Cooper, Anne Hathaway, Aston Kutcher. Gracias noche. Fue increíble. ¿Qué ha pasado? Está pasado. Hace poco que estoy solo. Nuestra relación va a cambiar. Historias de San Valentín. Esta noche a las nueve y media en La Sexta.